Música Fue en los pagos en Costa Grande, donde comenzó esta historia De manuales y de jinetes, o allá en el campo la gloria Música Cojón de los tres distritos, Costa Grande y Letadol Como rico netrariano, Santo Checo bautizó Música Fueron jinetes bravíos, con destreza y corazón De su subida en un salto, forjaron la tradición Don Lizardo estaba triste, fue su hijo el festival Y su tropilla cansada, no tenía donde acampar Bien atrás del cementerio, su tropa encontró un lugar Donde mil almas del pueblo, la custodian sin pena Música Cambio de nombre en diamante, el rincón ya no fue más Martín Fierro lo llamaron, pues ya era nacional Música El nombre Lizardo Checo, lleva en campo con honor Y el de Carlos Santa María, el escenario mayor Música Grandes jinetes y artistas, del folclore nacional Hicieron su trayectoria, junto a nuestro festival Don Lizardo estaba triste, fue su hijo el festival Y su tropilla cansada, no tenía donde acampar Bien atrás del cementerio, su tropa encontró un lugar Donde mil almas del pueblo, la custodian sin pena Música Voy rumbeando pa' mi rancho, después de una cacería Y esta lluvia con tormenta, no me deja ni remar Música Esta brava la laguna, y a mi pobre capinchera Ni siquiera con los remos, ya la puedo dominar Música Como estará la patrona, si le llueve la ranchada Acurrucada en la puerta, seguro me ha de esperar Música Con algunas tortas fritas, cuando llegue hasta la costa La morucha de tres patas, me sabrá recompensar Música Pucha que lindo que es el sacrificio, cuando en el rancho me esperan los hijos Si la vida es dura, todo se hace lindo, al verlo jugar Música Que importa si el frío me ciñe los dedos Si con esta mano levanto su nido Esperando el día que prendan su vuelo Y me hagan llorar Música Música Les damos la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan Y a quienes nos visitan en el marco de la 15ª edición de esta muestra Como toda cooperativa, nuestra filosofía del trabajo Se sustenta a los principios que fundamentan el sistema cooperativo Quiero destacar uno de estos principios que plantea la preocupación por la comunidad El que se pone manifiesto a través del trabajo mancomunado de distintos sectores Para lograr el desarrollo sostenible de nuestra comunidad y la región Una de las acciones llevadas adelante basándonos en este principio Es una nueva edición del Expo Campo Que une no solo al sector cooperativo Sino también a la comunidad de Basalivazo y sus instituciones Hago propicia la ocasión para agradecer a la Municipalidad de Basalivazo A su personal por su acompañamiento y disposición Al municipio de Filber, instituciones A los productores, cabañeros, expositores A la Asociación de Creadores de la Raza Geleport A los técnicos tipificadores Que han llevado adelante la cura del certamen de ganado terminado También agradecemos el apoyo recibido por parte del Movimiento Cooperativo Eterriano No hay ningún problema Todos los 6 miembros que tenemos en la pista Con 41 a 5 metros de circunferencia Tratado en la cabaña Maymarepá De subvención de Romerio Piaz Ahí lo tienen, espectaculares, pampas Una carne espectacular Todo lo que estaba aquí, una alimentación también Vieron acá, la carne que tienen es espectacular Ya saben lo que hicieron Estamos en uno de los últimos remates del año De los productores Anduvieron todos los remates de 5 a 6 mil pesos promedio Hasta de la cabaña que viene más atrás De la cabaña de Cocón De todas esas cabañas Anduvieron en esa plaza Además está decir ¿Cuántos son mis kilos de tablero? Además está decir ¿Qué hacen las vacas gordas? ¿O un tono gordo o un remate? Ahí lo tienen Con oferta liberaria Vamos a arrancar Para ti Solo para ti Lucas Maldito Cupido Le dispara Le dispara el corazón A quemarropa Ay Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay Cupido Profesor Profesor Deja de llorar Deja de llorar Por fin Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Por fin Que no lo merezco Sé que hice mal Y si no comprendí Tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Basta de llorar Deja de secar Tus lágrimas Con mi pañuelo No podías sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste Adiós Con aquel Te quiero ¿Cómo iba a saber? ¿Cómo iba yo a saber? ¿Qué podría suceder? Que de mí te enamorarás Por primera vez Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí Tu amor Ahora me arrepiento Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Por mí Que no lo merezco Sé que soy Lo que fui Con otra mujer Ayer a ver el concierto Basta de llorar Deja de secar Tus lágrimas Con mi pañuelo No podías sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste Adiós Con aquel Te quiero No podías saber ¿Qué podía suceder? Que de mí te enamorarás Por primera vez No podías ¡Sí! Pelea Mediéndole ¡Gracias! 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 Es como aquella noche que hicimos el amor sin pesebre. Y el día que ha podido mirar, yo no te dejaría de amar. Te he jugado de mi piel, y el que encontró en mi piel. Y el día que ha pegado a mi cara del mundo, que vio no ser. Y el día que ha pegado a mi piel, y el que encontró en mi piel. Y el día que será el fin de mi sufrimiento. Y yo quiero dejarte después de que ya lo hayamos hecho. Es la curación de dios de calcio de amor, que me divería para otro. Y es el día que haaprès usted quien gew en honor. Puedo seguir viviendo, me llego sin creer. Y yo sé que será el fin de mi sufrimiento. Y no quiero dejarte después de que llame, lo hagamos hecho Es la cura regaliente, cáncer de amor Concesión de Uruguay, Casero, Herrera, Mantero Guasa y Luasa Es el idioma perfecto Es el invadido, soy un metal Me voy a acercar y me voy a arrepentar Solo con pensarlo se hace de abuso Y ya, ya me está contando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Es que hay que tomarlo, como hay que tomarlo, como, 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 como Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo 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 Y te acuerdes y no estás conmigo Dejamos largo que como queramos Así que, vasito, dale novencito Nos vamos pegando, bolpito, bolpito No te saco en esa mesa Creo que el país se pone queea a mi� inex Así que, vasito, dale novencito Nos vamos pegando, bolpito, bolpito Es que vive de hecho, no lo dejamos Pero vamos largo que aquí te enanito Moves en los vidrios Gracias por eso, gracias por recibirnos así de esa manera. Creo que la vamos a pasar recontra bien, estoy seguro de eso. Vamos arriba, ¿dónde están las palmas arriba? ¿Cómo estamos para pasar de bien hoy? ¿Cómo estamos para pasar de bien? ¿Este lado, cómo estamos para pasar de bien? No hay problema, no hay problema si traigo hasta noche el bendito Cupido. No hay problema, la pasamos bien igual, ¿no? Con el maldito o bendito, no sé cómo, pero en fin el Cupido que dispara, lleva ropa, dice... ¡Más arriba, yo! ¡No hay problema, no hay problema! ¡No hay problema, no hay problema! Sentido en la cinta, para no. ¡No hay problema, no hay problema! ¡No hay problema, no hay problema! ¿Y aconsejaste por ti, mamadito Cupido? Un maldito copío le dispara el corazón Un maldito copío, le diste constatar por siempre ahora Ay, conmigo, profesional, de no sirve más Me acuerdo que está, mi alma canta conmigo A qué mano para el disparo, se me va Sé que no me ha venido, no me ha desechado Dispara, disimitará, y a mi alma va a pasar A qué mano para el disparo, se me va Sé que no me ha venido, se me va Dispara, disimitará, y a mi alma va a pasar Levanta la mano así, dale, levanta así Vamos a pasarla bien, sí o sí, sí o sí Gracias por venir Y creo que trajiste a la familia entera, están todas las edades Qué bueno, qué lindo Desde Uruguay, con cariño y sentimiento Sentimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!